Y el que pasa en las noticias ¿Hay una forma? Ahorita estaba al frente, estaba ahí. El Ravitofina ¿Aquí me quedo hasta el cuello? A ver no sé Pero mamá, si no vas a mojar ¿Qué te vas? ¿Te vas a quedar? pero después de el agua ahora después del frío ella se queda en la noche en el cable a dos mil yo prendo la boca y la voy rompiendo ella se va mañando y cuando lo más voy a estar ya no meto el cerro de frente la mamá va a dar esta maricona no, se salió adentro ya no, se salió adentro no, yo no, nunca, se salió adentro ya no, no, yo no, yo no, que se salió adentro de la noche de otra mujer ella se salió adentro ella se salió adentro ella se salió adentro ella se salió adentro aquí mi D 써 Gracias.